En este video aprenderemos a conjugar algunos verbos que tienen sus propias reglas en el futuro simple en italiano. Habíamos visto en el video anterior cuáles son las terminaciones del futuro para cada pronombre. Para los siguientes verbos que vamos a analizar, estas terminaciones se usan, pero la base o la raíz se forman de diferente manera. Para estos verbos fare, dare y stare la base se obtiene sólo omitiendo la e final. Voy a dar algunos ejemplos. Recuerden que ya deben recordar bien las terminaciones. ¿Cómo se diría yo haré? Iofaró. Ellos harán. Loro farán. Tú harás. Tú farás. Ella dará. Ley dará. Ustedes darán. Voy daréte. Yo daré. Yo daró. Nosotros estaremos. No estaremos. Tú estarás. Tú estarás. Tú estarás. Usted estará. Le estará. Para estos siguientes verbos. Avere. Cadere. Potere. Andare. Sapere. Vivere. Dovere. Vedere. La base se forma omitiendo la terminación are o ere y en su reemplazo se añade una ere. Ahora veamos algunos ejemplos. ¿Cómo se diría nosotros iremos? No y andremos. Tú sabrás. Tú sabrás. Tú sabrái. Yo podré. Yo podré. Yo podré. Ella deberá. Ley dobra. Ustedes verán. Voy vedrete. Ellos tendrán. Loro abrano. Él caerá. Lui cadrá. Nosotros viviremos. Noy vivremo. Yo veré. Yo veré. Yo vedro. Tú tendrás. Tú habrá. Para los verbos venire y volere. La base se forma dejando sólo las dos primeras letras y luego añadiendo doble er en su lugar. ¿Cómo se diría yo vendré. Como se diría yo vendré. Yo verro. Nosotros vendremos. Noy verremo. Tú vendrás. Tú vendrás. Tú verrai. Ustedes vendrán. Voy verrete. Tú querrás. Tú querrás. Tú borrai. Yo querré. Yo borró. Ellos querrán. Loro borrano. Usted querrá. Usted querrá. La evorrá. Estátale. Noy. La ev smokera. Gracias.